Bueno, ayer fue sepultada doña Rosa Gómez, otra muestra de mucha solidaridad con la familia de don Hipólito Mejía, un acto, una misa de cuerpo presente donde fue cooficiada por los obispos Grullón, hermano del cuñado, con cuñado de doña Rosa, el obispo Castro de Higüeya, quien tuve la oportunidad de saludar ayer, le mandó a un señor Castro. Y me falta uno, ¿quién fue el otro? Bueno, estuvo Osoria también. Y Osoria, perdón, el obispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que también coofició a los tres, siendo valoraciones importantes sobre la vida y las obras, el trabajo realizado en vida por doña Rosa. Estuvo el presidente de la República, que ustedes ven en imágenes ahí, donde hizo una guardia de honor ante el féretro de la ex primera dama de la República. Estuvo acompañado de su esposa, doña Raquel Arbaje. También se veían las imágenes de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y al ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Son palabras muy sentidas de sus hijos, sobre todo de Ramón Hipólito y de Elisa, también ponderando lo que fue su vida y despidiendo a su madre en un momento de mucho dolor. Por favor, una situación donde siempre es difícil, ¿verdad? Pero que creo que como familia deben sentirse, desde don Hipólito, sus hijos, sus nietos y todos quienes querían a doña Rosa deben sentirse por lo menos bastante arropados por la solidaridad de la sociedad dominicana que se expresó de forma constante durante los tres días. De alguna forma, ¿verdad? Se expresaron estos sentimientos de la propia noche del martes, cuando fallece repentinamente, hasta el día de ayer, noche del lunes, perdón, hasta el día de ayer miércoles, cuando recibió Cristiana Sepultura en el cementerio Jardín Memorial. A la gran cantidad de personalidades de la vida política, económica, social, empresarial, que se dieron cita durante estos dos días por el Jardín Memorial. Hay que sumar ayer también al expresidente de la República, Leónel Fernández, quien acudió a la residencia del expresidente Mejía a solidarizarse también con él. Una muestra, creo, que también es de solidaridad importante de la clase política, porque sabemos que Hipólito y Leónel han tenido sus desencuentros de forma regular durante muchos años y el expresidente Fernández le presentó en su casa ayer, no fue a los actos fúnebres, bueno, se entiende, pero sí fue a su casa a darle un abrazo al expresidente Mejía. ¿Y ya le había enviado una carta? Le había enviado una carta, había hecho también uso de sus redes sociales para expresar su solidaridad con Mejía y su familia. Ayer pude ir al acto, mucha gente, no participé en todas las honras fúnebres, pero sí pude pasar por lo menos a darle un saludo al expresidente Mejía. No pude ver a sus hijos, traté de esperar lo más que pude a Ramón, pero quise salir un poco antes de llegar al presidente porque las cosas se complican. Y la verdad es que todo el tránsito en el entorno del Jardín Memorial desde el martes estuvo bastante complicado. Complicado total. Totalmente, y sé que las autoridades hacían esfuerzos, había mucha gente haciendo esfuerzos por controlar la situación, pero había un desbordamiento de gente acudiendo a solidarizarse con Mejía y su familia. Así que bueno, un hecho muy lamentable que ayer se concluyó estos actos fúnebres con el sepelio de Doña Rosa. Y Polito tiene que sentirse muy satisfecho de esa muestra de afecto y repaldo que le dio la sociedad dominicana en su conjunto. Gente del pueblo, gente de los diferentes tratos sociales, las autoridades de su partido, de la comunidad política. Me gustó ese gesto de solidaridad. Yo pensaba, Oca, que como las honras fúnebres se hicieron en el Jardín Memorial, que queda no en el centro de la ciudad como la Blandino, yo pensé que iba a ir menos gente, sin embargo, todo lo contrario. Pero debo de... antes le paso a mi compañero que no tendrá cosas que aportar también. Bien, me sorprendió, y debo reconocer, las instalaciones del lugar. Yo no lo conocía, no había ido. Reconozco que el vecino mío, el dueño de los dueños de él, nos saludamos con mucho afecto. Yo he venido aquí muchas veces, yo sé que son amigos de este programa y de este canal, y amigos nuestros, pero no había ido. Yo no lo conocía y quedé gratamente impresionado por no solamente las instalaciones funerarias, sino lo lindo que es el lugar. Y era un edificio de tres pisos, pero muy bien acondicionado, con muchos espacios abiertos. Yo le voy a decir, y sin detrimento a la Blandino, que han servido a este país muchísimos años y que tienen interacciones muy interesantes también, eso que se hizo ahí no se hubiera podido hacer en la Blandino. Sí, porque... Ahí no había condiciones. En la Blandino no hay condiciones para un... una sonra fúnebre como la que se celebraron ahí. Así que, de verdad, que está lejos, de verdad que todo es relativamente lejos. Usted sabe por dónde irse, se lleva de Waze, llega antes. Pero la verdad es que muy bien, muy buenas instalaciones funerarias. Sí, sí. Los amigos del Jardín Memorial. Buen día, compañeros. Buenos días. En el campo de nosotros, cuando se habla de cementerio, dicen, para su dueño.